hola esta es la clase número 5 de inglés y vamos a trabajar con pre modificación estamos en la unidad 2 en las páginas 38 a la 41 primero vamos a corregir la tarea les hice varias preguntas acá tengo algunos ejemplos algunas respuestas pueden ser que ustedes tengan otra distinta pero es la idea es pensar un poquito algunas dudas que suelen surgir cuando estamos viendo esta parte del programa se puede decir que una frase nominal es lo mismo que una oración porque no no es lo mismo porque una frase nominal es una frase que puede ser muy larga puede ser mucho más larga que una que otra oración pero tiene como núcleo un sustantivo y una oración tiene que tener como mínimo una frase nominal y una frase verbal la frase nominal sería una parte de la oración es posible que una frase nominal esté conformada por una sola palabra sí puede ser por ejemplo en nurses y después siga la la oración es posible que una frase nominal en una frase nominal un sustantivo esté pre y post modificado sí puede ser por ejemplo acá si yo tengo patient involvement involvement es el sustantivo que está pre modificado el involucramiento o el compromiso del paciente pero a su vez dice algo más de ese compromiso el compromiso del paciente de la seguridad del paciente mejorada la pre modificación si la frase nominal está compuesta por más de un sustantivo cuál de ellos es el es el núcleo el último sí si la frase nominal está compuesta por un sustantivo el apóstrofo con la s y otro sustantivo cuál de los dos sustantivos es el núcleo cómo se lee el apóstrofo con la s el núcleo es el último siempre en este caso sería el segundo y el apóstrofo se lee de cuando leímos invertido leemos de derecha a izquierda y la tercera dice qué diferencia hay entre una palabra terminada en ing de una terminada en ed que se encuentra delante de un sustantivo cuando ing está delante sustantivo puede ser otro sustantivo pero si no puede ser algo que indica que está algo que está en proceso por ejemplo developing countries y en cambio de quiere decir que el proceso está terminado esto en cuanto a la tarea después tenemos vamos a ver cuáles son los pre modificadores o sea que adelante de un sustantivo que sería el núcleo una frase nominal puede haber determinantes cuáles son los determinantes los artículos por ejemplo sí an organ ahí tiene un determinante y el sustantivo quiere decir un órgano de body es una un determinante y el sustantivo el cuerpo puede haber adjetivos posesivos o sea otros determinantes pueden ser los adjetivos posesivos y que dependen que nos está dando nos está dando como información de a quien pertenece my back sería mi espalda his behavior su comportamiento también puede haber demostrativos que son estos los demostrativos que indican singular o plural si está cerca o lejos algo this book es un solo libro o sea singular y está cerca este libro those groups está lejos y son lejos y está en plural aquellos grupos otros determinantes son los adjetivos indefinidos cuantificadores si acá tenemos una lista some nurses algunas enfermeras algunos enfermeros both types ambos tipos también tenemos los numerales si todo esto es vocabulario que está en clases de palabras y los adjetivos numerales one two three three children five hospitals y también bueno todo eso sería determinantes y como respondería toda esa lista pero también puede ser que al determinante le siga un adjetivo y después desde el sustantivo núcleo o directamente que haya un adjetivo nada más y el sustantivo núcleo por ejemplo lo que está en rojo serían los adjetivos primary mental precoces primary care cuidados primarios mental health salud mental precoces diagnosis diagnóstico precoz puede ser el tercer caso es que adelante del sustantivo núcleo haya otro sustantivo que esto tenía que ver con las preguntas que tenía que responder de tarea si en ese caso siempre si hay dos sustantivos sino está separados por coma el último es el núcleo fíjense acá human physiology fisiología del humano o fisiología humana breast cancer breast es pecho también es tórax y también es mama y cancer cancer entonces leemos el último del último sí del segundo es el núcleo cancer cancer de mama health care health salud care cuidado el núcleo es el último sustantivo sí cuidado cuidado de la salud o el cuidado de la atención de la salud sí o el cuidado o la atención de la salud communication skills skills serían habilidades ese sería el núcleo habilidades de comunicación de plasma membrane la membrana plasmática bueno como hoy dijimos en las preguntas adelante de ese sustantivo puede haber una palabra con ing growing contaminación no sea quiere decir el núcleo es contaminación quiere decir y grow quiere decir crecer o sea que está común y contaminación está en proceso de crecimiento está creciendo o sea sería una contaminación creciente o en aumento si yo tengo de increasing complexity la complejidad es el núcleo también estaría en aumento creciente porque increase también quiere decir crecer de dying patient sería el paciente que se está muriendo o sea el paciente moribundo puede ser que adelante del sustantivo haya una palabra terminada con ed cuando es regular o el pasado participio de un verbo irregular que es equivalente de como decíamos hoy develop countries acá serían los países que ya terminaron su proceso no es que se están desarrollando sino ya países desarrollados digested foods son los alimentos digeridos no es que están en proceso de ser digeridos recommended regime el régimen recomendado sí known proteins no viene del verbo conocer o saber y es un verbo irregular por eso en vez de terminar en ed se escribe distinto o sea serían las proteínas conocidas broken limb broke broken viene de break que es romper sí o quebrar y también es un verbo irregular por eso en el participio se escribe broken el pasado común sería break pero el participio estamos viendo broken en el pasado común de no sería new el pasado es simple quiero decir sí y el pasado de break sería broke y el participio broken acá tenemos entonces un miembro quebrado o fracturado el verbo teach es un verbo irregular y tanto el participio como el pasado simple es taught entonces tenemos de taught lessons o sea las clases dadas o las clases enseñadas o dictadas puede ser que adelante ese sustantivo núcleo haya un modificador o más de un modificador y estén unidos por un guión o no que no tengan ni coma ni nada sí puede ser acá por ejemplo high risk populations yo hablo de las poblaciones y después tengo de alto riesgo eso sería como toda una idea que va junta después tengo non toxic consequences o sea las consecuencias no tóxicas no tóxicas nurse physician communication o sea la comunicación enfermera médica puede ser que en cambio estos premodificadores estén enumerados y terminen en la palabra and o or y antes tengan comas acá tengo blood forming and lymphoid cells o sea hablamos de células linfoideas y formadoras de sangre serious psychological or social difficulties dificultades psicológicas o sociales y cómo son esas dificultades psicológicas o sociales son graves son serias entonces podemos decir graves dificultades psicológicas o sociales demographic technical or social conditions ahí están enumeradas a diferencia de la anterior las tres características estas las puedo cambiar el orden puedo decir condiciones sociales técnicas o democráticas o condiciones democráticas técnicas o sociales puede ser que yo tenga un adverbio un adjetivo y un sustantivo núcleo en ese caso el adverbio y el adjetivo van a formar o una van a estar relacionados entre sí entonces los puedo leer de la siguiente manera yo hablo de los anticuerpos monoclonales que son muy específicos altamente específicos very small fragments son fragmentos muy pequeños no serían muy fragmentos y son los fragmentos son el very están modificando a pequeños extremely large population size estoy hablando del tamaño de la población size es el núcleo population está pre modificando y tengo extremely large extremadamente grande el tamaño extremadamente grande de la población por ejemplo bueno tenemos acá los casos de los de cuando está el apóstrofo como habíamos hablado en las preguntas que le habíamos que les había hecho puede ser que yo tenga cuando la palabra el primer sustantivo esté en singular tengo un apóstrofo con una s o cuando el primer sustantivo está en plural tenga solo el apóstrofo entonces de patient's environment el ambiente del paciente physician's diagnosis el diagnóstico de un médico the world's population la población del mundo en el caso de que yo tenga the nursing situation es la situación de las enfermeras o de los enfermeros the patient's conditions las condiciones de los pacientes bien entonces qué tarea tienen para hacer o qué actividades van a hacer en relación a esto acá bueno por un lado tienen dos cuestionarios en perco uno que es vocabulario para ir fijando para revisar y otro es de frase nominal con premodificación nada más que con premodificación una segunda o sea o una tercera tarea que tendrían una segunda un segundo tipo de tarea sería marcar los núcleos de las siguientes frases que acá que son seis frases y traducir toda la frase acá está en muchos casos está solo hay solo premodificación y en otros casos hay pre y post modificación pero no ya están marcados los bloques entonces no va a haber problema en marcar los núcleos ustedes tienen que identificar el núcleo y después leer toda la frase respetando el orden acuérdense que cuando leemos una frase como la primera por ejemplo van a leer el primer bloque después la preposición después el segundo bloque después la preposición y después el tercer bloque esa sería una frase pre y post modificada nosotros lo que más estamos centrándonos es prestar atención cómo tienen que leer la premodificación pero la frase en sí está pre y post modificada en el segundo ejemplo no tienen un solo bloque entonces bueno vamos a trabajar con esto que tiene que ver con vocabulario con identificar los núcleos con hacer las traducciones y nos vemos bueno no se olviden de hacer los dos cuestionarios y nos vemos el 12 de mayo siguiendo con la práctica porque el primer trabajo práctico va a ser el 19 muchas gracias gracias